Y la otra palabra que se repite, a ver, ¿cuál es una palabra que se nos va a enseñar? Amor. ¿Por qué la palabra? La libertad de este es la vocación. Ahora no vamos a hablar. ¿Por qué amor? ¿Por qué les parece que alguien, por qué dijeron amor como representante de esta novela? Porque el amor que le tiene Raquel a Tima, a Silencio, a Tima de Noma, a pesar de que sean diferentes, el amor que tiene la mamá hacia Tima, todos los diferentes amores que nos escriben en la novela. Bien, hay diferentes amores en la novela, muy bien. Y es una línea también de pensamiento que se da en la novela. El amor, primero, cuando la separación de Tima y Mahoma de su mamá, el amor entre Raquel y Tima y Mahoma, como vos dijiste. ¿Qué más? ¿Dónde más también se ve el amor? Sí, en el casamiento, ¿qué más? Ah, de Tima y Mahoma, a pesar de todo el amor que siente Dorel por María Petra. Sí, sí. Es un amor raro, porque es un amor que en realidad no lo deja crecer, no lo deja desarrollarse. Es un amor temor, porque también tiene miedo. Es un amor temor, correcto. Es así, es tal cual. Es un amor temor, porque no lo deja realizarse y está basado en el miedo.